hola mis amores buen día espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo blog hoy es viernes hoy tenemos una ruta un poquito larga les comento tenemos que ir a hacerle una cita a mami a la clínica que está cerca de aquí de la casa para que ella sea la primera a las 5 de la tarde entonces primero vamos a eso después vamos a la patio colombia después de patio colombia que va a llamar a papelería vamos a ir a al arco y después de nada vamos a ir a dos apartamentos ahí en narco no sé si mami quiere que le compre al final unas blusas que ya quiere entonces vamos a ver si ella también las quiere y vamos al mambo que el día hoy es y tenemos que comprar unas almohadas así que prepárense que el día hoy es la señores esto es la duarte vieja eso que ustedes ven aquí y yo otra va yo trabajaba mi primer trabajo ahora por ahí bueno vamos a cruzar ahora resulta que cuando dejar y ya ustedes saben para mí porque aquí hay sucede muchos accidentes y muchos choques y yo vivía muy nerviosa y es por aquí porque yo aprendí a manejar señores miren esto es un caos aquí literal señores el caos que es aquí tu manejar uno tiene que andar con mucho cuidado y mucha precaución entonces miren ese era ese fue mi primer trabajo señores ese fue mi primer trabajo miren ahí entonces en esta calle es que queda porque muchas de ustedes me han preguntado que queda la tienda que vende las almohadas ok les comento de esta tienda esta tienda se llama 5 c 5 c se lo voy a dejar aquí el 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 nombre que pasa con 5 c 5 c vende todo al por mayor y vende todo tipo hotel por ejemplo las almohadas las toallas las sábanas todo lo que tenga que ver para el hogar o sea pero en el caso por ejemplo de lo que tenga que ver como hotel ellos lo venden ellos tal es suplen a hoteles en punta cana entonces ellos venden al por mayor muy buena calidad y a muy buen precio te quiere comprar sábanos te quiere comprar toalla a muy buena calidad y a muy buen precio este es el lugar para usted ellos no me están pagando que deberían de pagarme por la promoción pero esto es un truquito que les dejo a ustedes en caso de que a ustedes les interese está en la duarte vieja se llama 5 c ok mirenlo aquí se llama 5 c miren 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 aquí hay una paletera señor reprenda al diablo en el nombre de jesús una mujer que no puede comer señores miren aquí hay de todo de todo de todo de todo aquí hay miren las almohadas las famosas almohadas están aquí y miren los precios 360 pesos miren las toallas estas guay estas toallas chicas son buenísimas son de muy buena calidad no sé que la necesito la verdad vine a galería con 60 para ver si consigo un pollo porque tengo deseo de eso un pollo horneado y después voy para la oficina hasta que los huéspedes salgan señores yo salí de la sirena compré el pollito porque señores a mí se me metió de camino así como un antojo como de un pollo horneado así compré un pedacito ahí en la sirena y vine para la oficina a esperar las 3 de la tarde para coger para Naco la que no venía la que no venía yo dije que no venía hoy pero yo vine a la oficina hoy dije que no voy para allá que que se yo que todavía mañana me toca trabajar señores a mí que si tú he hecho en esta eh y nada hablamos en un ratito señores yo llegué a Naco resulta que ellos dijeron que ellos habían limpiado ellos ellos lavaron las sábanas las colchas y las toallas eso no le corresponde a ellos porque ellos pagan por eso pero en realidad ellos solamente lavaron porque me di cuenta que está sucio o sea me está sucio el piso está sucio los baños está sucio la la nevera entonces le dije a la chica que venga yo me voy a retirar y mañana yo paso por aquí a buscar los productos dejaron todo limpio eso está limpio eso fue todo lo que le dejé a la chica todo lo que le dejé entonces mira esto aquí ellos así mismo lo dejaron miren esto aquí miren las toallas como las dejaron miren como las dejaron lo que la chica tiene que hacer es lavar los baños depolvar qué más limpiar los cristales y poner todo como que en orden solamente hay que lavar estas toallas que ellos como que tienen una mancha y ellos no se la quitaron a la hora de lavar eso es lo único que ella tiene que hacer está requete limpio señores salí de naco la chica como le dije va a ir a limpiar yo mañana paso para ver cómo quedó todo y demás y ay dios mío esto también me se ha apretado y voy ahora para galería 360 de nuevo a retirar un dinero ay dios mío y después para la oficina señores yo no les he editado para hoy ay dios mío yo pensé que ese vídeo yo lo iba a tener listo pero entonces duró muchísimo para descargarse todo el blog entonces todavía me falta miren cómo estoy miren en medio de un tapón miren y miren qué hora es son las 4 y me gusta subirle los blogs temprano no me gusta subirse lo después de las 7 7 y media de la noche bueno después de las 7 y media como que ya para mí pasó la noche ya miren en mi cara se nota el cansancio que yo tengo ustedes están viendo o sea miren todo lo de pena que yo estoy y mírenme los ojos o sea el real cansancio y me faltó un apartamento porque eran dos de Naco solamente fui a uno y estoy explotado o sea miren cómo estoy pero ya ustedes saben yo no sé por qué él está pitando porque estamos en un tapón no se puede hacer nada hay que esperar entonces nada les hablo en un ratito déjenme pararme en galería y después voy a la oficina de nuevo en estrella de hollywood miren a domini son de grande como si pequeñadas están aquí todas sin excepción alguna todas yo estoy muy feinada por favor tú me quieres cruz tú crees que estás feinada pero si te ves ese es mi desplanchado ok ok son las 7 de la noche señores y yo estoy aquí en la oficina por editarles a ustedes el video y subírselo y así ustedes se quejan de mí yo me quedé de este lado señores para subirle el video y así ustedes 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 se quejan de mí yo voy a ser la real content creator ella va a ser creadora de contenido señores porque ella ahora no quiere hablar español es hija mía pero ella señores todo lo de ella en inglés y yo que no entiendo ni papa en inglés hay que hablarte en inglés verdad papa es potato ¿qué es eso? papa si es papa es father father baby ay yo voy a andar de menina va oye sácala claro porque ella la quiere dejar aquí para mañana se la lleva mañana otra vez y nos vamos a mi amor que soy yo nunca nunca forever bye la primera muerte que le prestigiaba ya tú sabes pelo lacio mañana te enseñaré las chicas eso sí tú tienes que hacer promover miren nuestra marca señores miren ya saben bye nos vemos mañana señores recuerden suscribirse dale like y compartir este video de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo y los quiero un paquete bye bye